Nabor León Tolentino Tengo muchos problemas para pronunciar Bien, ¿cuál es tu nombre, hermano? Nabor León Hernández ¿Nabor eres de aquí de San Martín? Sí ¿Y por qué te gusta hacer esto? ¿Por qué lo haces? Porque sí, porque me encanta Porque me encanta Bien, ¿esto qué significa lo del chirrión? ¿Nos puede explicar? Este personaje es el diablo Es el diablo representado en los garros Ganaderos de aquí del municipio Sí, aquí el municipio Es ganadero Y por eso el diablo está representado Con los cuernos Cuernos y el chirrión Que representa a la ganadería De aquí del pueblo ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? No, pues ya tengo Desde chiquito, me lo inculcó Mi padre Al igual, acá está mi hijo, es mi hijo ¿Y usted se lo inculca a su hijo? Ya vamos de generación en generación Para que esto Para que esto no se pierda ¿Verdad? Porque ahorita ya La mercadotecnia ya está muy Que el Halloween Y que el... No, 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 no Chantolo es de la Huasteca Nosotros venimos de mucho más parte del sur Y esto no se ve de qué lado Nos invitaron a venir a... Pues bueno, a recorrer esto Y a grabarlo Y a sacarlo Y estamos muy orgullosos de esto Porque es algo muy precioso Es muy mexicano No, 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 no Esto es incomparable Aquí en la Huasteca Tú, mi hermano ¿Eres cole? Sí ¿Sabes qué es cole? ¿Qué significa cole? ¿Qué es cole? A ver, es un personaje De aquí de la Huasteca ¿Verdad? De... Tradicional De la fiesta De los... De los difuntos ¿Verdad? Y usted... Bueno, y usted Esta es la vestimenta Del diablo ¿Así es? Diablo, sí, bueno ¿O es diferente? No, no, no Puede variar O sea, aquí nada más Me falta mi... Mi chamarra Que no... No me la... No me la traje hoy Pero una de esas Nada más falta La chamarra de cuero Ok ¿Por qué se... ¿Por qué se usa el chirrión? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para... Para orientar a los... A los malos... A los malos espíritus Ok ¿Nos pueden hacer una demostración? A ver ¿Nos puede hacer una demostración, mi hermano? De cómo se hace el chirrión ¿Cómo se suena el chirrión? Sí Por favor Bien, hay maneras... Hay diferentes maneras de hacer lo del chirrión Veo que algunos le pegan en el suelo Y ya lo hacen en el aire No, es que cada quien tiene su estilo ¿Verdad? Cada quien como lo... De su estilo Pues bueno, gente de MTH No, me despido Me despido Y vamos a seguir grabando Bueno, no me despido Porque vamos a seguir grabando acá en San Martín Chalchicuautla 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 Que es de los chapulines, creo, ¿no? No, no, no Es lugar de árboles color esmeralda Gracias Ese es el significado Árboles color esmeralda Árboles color esmeralda Perfecto Cada día aprendo más Pues muchas gracias Gracias mi hermano Bendiciones Y seguimos grabando para MTH Buen día Muchas gracias Vámonos